Por primera vez en su historia, los Philadelphia Eagles van a iniciar una temporada como flamantes campeones de la NFL y lo harán frente a los Atlanta Falcons en el encuentro que abrirá las acciones de la temporada 2018. El partido que revive el duelo divisional de la campaña anterior, Eagles saltan como favoritos, pero solo por la ventaja que otorga jugar como local, pues los apostadores los ponen al frente con ventaja de 2.5 puntos, pero conforme se acerca el kickoff, la diferencia se va cortando. Duke Persson, head coach de Eagles, dio a conocer que su coreback titular continúa siendo Nick Foles, quien lo llevó a ganar el Super Bowl 52 sobre los New England Patriots luego de la lesión en la rodilla que sufría Carson Wetz al final de la temporada regular y quien todavía no se encuentra totalmente recuperado, al tiempo que los Atlanta Falcons buscarán dar la sorpresa, que no sería tan sorprendente, tras contar con un equipo bien reforzado y que terminó con los mejores números en la liga tanto a la ofensiva como a la defensiva, y bajo el mando de Matt Ryan, tiene como principal objetivo ganar su división y volver a un Super Bowl como lo hicieran hace un par de años.